Jesús, Tú eres mi Salvador. Yo creo, con todo mi corazón, confieso con mi boca, que Tú eres mi Salvador. Jesús, Tú moriste por mí, en la cruz, llevaste el castigo, sufriste, derramaste Tu sangre, y Tu sangre, me limpia, de todo pecado. Porque yo he pecado contra Ti, lo confieso, porque Tú conoces mi vida. Tu palabra dice, que todos hemos pecado contra Ti, pero hoy me arrepiento, con todo mi corazón. Jesús, ten misericordia, de mí. Y en estos momentos, abro la puerta, de mi corazón. Ven Jesús, a mi vida. Te recibo, como mi único, y suficiente Salvador. quien no tiene Biblia, pase por una Biblia. Eres joven, niños que ya saben leer, y no tienes su Biblia personal, vengan por una Biblia. Los niños son de Cristo. ¿Alguien, alguien por ahí no tiene Biblia? A ver, vengan por sus Biblias. A ver, no se vayan. ¿Hay algún hermano, hermana, allá atrás en la congregación, que tienes hijos, que no son salvos, una hija que no es salva, un yerno que no es salvo, una nuera, ven por una Biblia, y le llevas una Biblia. Por ejemplo, trájitos pastores, aleluya, como testimonio, vengan pastores por acá, porque es una bendición haber trabajado con ustedes el hermano Alfonso, que nos invitó y nos tomó en cuenta.